Vamos a entrar ya, parece que ya estábamos. Vemos como el puente Cabuto ha sido arrastrado por esta correntada de agua. Aquí podemos observar como el río Cabuto se ha levantado el puente. Esto es algo que nunca había pasado aquí en nuestro lugar. Pues hoy lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Ya que estamos enfocando aquí con esta cinta para mirar todo lo que está sucediendo aquí en el río Cabuto. Aquí vemos como se ha desplomado el puente. Es así como estamos observando lo que es el puente Cabuto. Aquí ya el puente se lo ha arrastrado al río. Vemos la carretera que casi la mayor parte del puente ya lo tiene atravesado. Aquí estamos un poco con miedo ya porque los postes de luz también están algo temblorosos. Pues estamos haciendo lo que alcanzamos a hacer porque hay mucha temorización que el río está creciendo mucho. En estos momentos ya podemos observar el puente ya se lo llevó el río. En cuantos años jamás había pasado esto. Hoy estamos viviendo lo que es este río Cabuto. Estuvimos aquí también observando cuando fue el nicho, pero no llegó hasta esto. Hoy sí, principalmente el día de hoy, estamos viendo cómo están siendo arrastrados todos los palos, postes, casas. Todo lo que estamos viendo este día de hoy. Aquí vemos cómo ha sido arrastrado el puente, ya que estamos a la orilla del puente Cabuto. Enfocando esto, aquí vemos el puente atravesado. Vemos que está enfocándolo en el momento que se desfomó el puente. Vamos a ver si siguen estas lluvias. El puente va a ser para nuestro país, para nuestros municipios aquí en Catarina. Bueno, en el momento, seguimos llamándole a ustedes a la policía, algo como es aquí en el lugar de los hechos. Ahí tenemos que llamar a un amigo camarón, como sabemos. Aquí nos encontramos también enfocando a todos. Los vecinos están observando cómo el puente está siendo arrastrado.